Música Nací el 11 de junio del 87 Buenas noches mi gente En Simani en la casa De manera rápida Quiero unitarles este 28 de diciembre A que participen A que se integren todos los talentos Artistas de San Cristóbal A lo que es la premiación premia Al Fonda Roja 2017 Este servidor estará con ustedes Compartiendo con ustedes Y dándoles muchas sorpresas que vienen de camino Les siento súper agradecido Por la nominación Por la escogencia y la invitación A esta gran premiación De nuestra querida provincia San Cristóbal Tú que eres artista Tú que tienes tu talento Siempre eres deportista No te quedes Invita a tu gente Tu barrio Tus seguidores Y ya ustedes saben Este 28 de diciembre Nos encontramos en el salón Donde todo actista Y todo aquel que tenga su talento Nos vas a exponer allá Thank you man It's money It's money It's money It's money It's money Come on Come here Verso Freire Divulgan y portos paran Hablando cuando líos tienen No te dan un dedo de la mano No 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 Gracias por ver el video.